¡Wow! Es increíble. ¿Y cómo te sientes tú cuando el propio Luis Miguel ha dicho y te ha reconocido como su mejor imitador? Sí, eso fue increíble. En el año 99 me manda una camiseta con la firma de él en la tapa de un VHS de un video que yo le mandé. Casi me caigo al suelo porque no lo podía creer. Impresionante. Una emoción tremenda. ¿Alguna anécdota además de esta que nos cuentas que sea un wow que tú mismo tampoco te la esperabas? Bueno, no solamente con Luis Miguel, con varios. Me pasó con Ricky Martin, me pasó con Ricardo Arjona, me pasó con Chayanne acá en Miami haciendo un show para un cumpleaños de un argentino. Yo estaba parado haciendo el show imitando a todos estos, a Sanz, a Luis Miguel, pero tenía Chayanne al lado mío. Así que aproveché y hice la imitación de él, terminamos cantando a dúo. ¡Qué maravilla! Pues ahora nosotros queremos verte en vivo aquí en el programa. Toma el escenario, es un honor tenerte y siempre regresarás. Martín, vamos a escucharlo. ¿Qué les parece si esto nos comienza Andrea Bocelli? Y varios más, todas canciones con respecto a la pandemia. Música maestra. Aléjate, aléjate mucho. Hasta que esté la vacuna, no desesperes. Y llega Ricardo Montaner que nos dice, gracias Ismael, Dios me los bendiga a todos. Cúbrete la boca, con máscara enseguida, cuida tu saliva, no me vayame a tocar. Pon desinfectante en el piso y en la puerta, echa alcohol en gel en la ventana y el placar. Y claro que sí, Luis Miguel. ¿Y cómo dice? Anochecí al supermercado, en búsqueda de alcohol en gel. Me dijeron se acabaron, ¿cómo me voy a proteger? ¡Sí, señor! Y esto lo termina el fuma José Luis Rodríguez. Vamos ahí en sus casas, a ver esas manos todos conmigo. Con todas las ganas, con toda la fuerza, en esta noche con Cala. Dios los bendiga, que no pare, que no pare, que no pare. ¡Anda! Si quieren venir conmigo a la tierra de las flores, si quieren buscar amores de los que aman de verdad, no dejen que yo me vaya con el corazón vacío. Les esperen a que haga frío para empezar a buscar el calor de un buen amigo. Que les hable, que les quiera, que una palabra sincera puede las venas callar todos. No se agarren de las manos. Mantén distancia, amigo. No se agarren de las manos. Es por tu bien y por el mío. Juntos vamos a lograr, anda, vencer a este enemigo. Juntos vamos a lograr, anda, házeme caso, amigo. ¡Sí, señor! Martín Russo, Easy the House. Gracias, fantástico, genial esto. Gracias, Martín.